Alguno habrá leído también, igual que yo he leído los libros, que en el pasado, cuando ibas a hacer una sesión de estas, lo que hacías es no poner carrete. Tú no ponías carrete, empezabas a hacer fotos, y cuando pasaba media hora ya metías el carrete y empezaba en serio la cosa. Es decir, esa media hora había servido para que todos se desinhibieran un poco y para ver que aquello iba funcionando bien. Yo esto lo leía y me hacía gracia, porque decía, como salga algo bueno ahí, tú estás sin carrete ahí padeciendo, y luego te toca decir, vamos a hacer las mismas. ¿Las mismas para qué? Es que no tenía carrete, vaya, por Dios. Bueno, pues lo que nos da idea es que no debes esperar grandes resultados en las primeras fotos. Casi nunca es así. Incluso las primeras fotos ya las doy por perdidas ya. Son de esto de, venga, disparan los flashes, todos tranquilos, esto va, y de ahí no va a salir nada en los primeros 15 minutos. Casi siempre sale algo, pero lo mejor es pensar que no debe salir nada, desde luego. Hay una relación muy directa entre el tiempo que inviertes en pensar cada foto, y lo que te entusiasmas con el atrezo y con todo cuando la quieres, y el resultado que sale. La foto que dices, venga, pues nada, que se ponga aquí como sea, y le hacemos, esas fotos suelen ser, pues eso, una foto de como sea. La foto que la has dibujado cuatro veces, que has buscado exactamente qué tiene que llevar, si tiene que llevar un anillo, no sé qué, una prenda, una joya, qué va a llevar, pues el resultado suele ser mucho más espectacular. Lo veréis luego en el vídeo de un día de trabajo con Vicente Esteban. Veréis que hay una joya, pues que vale 3.000 o 4.000 euros, y que se va a utilizar en esa sesión. Claro, lo que esperas obtener esa sesión ya es de por sí espectacular, porque ese tipo de joyas, ese tipo de diademas, de cristales, pues no lo ves todos los días. Es una cosa muy especialmente hecha para la sesión. Hay que estar siempre dispuestos a abortar una sesión si el modelo no está a gusto o no tiene un buen día, que esto nos puede pasar a todos. Es decir, si el modelo se indispone o no está fino, no hace falta que tenga dolor de barriga, con que esté pesado y ves que no está a gusto, pues tienes que ser capaz de decir, mira, no te preocupes, vamos a dejarlo porque no estamos bien y tal y cual. En ese caso, si ha sido pronto, si ha sido tempranamente, no hace falta abonar la sesión. Se acuerda otra y se hace, y no pasa nada. Otra cosa es que a mitad de sesión, tú notas que esa persona no tiene la preparación que tú pensabas, o ese cuerpo ágil y fibroso resulta que es un bloque que no adopta curvas y tú habías pensado todas las fotos con unas curvas ahí imposibles, pues te adaptas o mueres. Es decir, tú ya has quedado con esa persona y le tienes que sacar partido. Mi teoría es que de toda persona se puede sacar quién es, ¿sabes? Toda persona tiene su dignidad. Y esto me lo ha enseñado la fotografía de retrato. Cuando hemos empezado a hacer retrato y te viene una persona, pues no sé, de repente te viene una persona bellísima, que se ha preparado ahí hasta otras seis horas, y hay otro que viene de cargar camiones. Hola, ya me vengo a hacer un retrato. Ah, pues es la primera vez que viene aquí un animal a hacerse un retrato. Pues no le vas a decir esto a nadie. Pero esa persona que viene tiene su dignidad y su expresión que si la buscas la vas a encontrar. Y ahí está lo divertido. No todos los días se fotografía un señor que viene de cargar camiones. Todo sudado. No sé, creo que el reto es bastante bonito. Entonces mi teoría es que de cualquier persona se puede sacar una foto cuando menos digna. Y si de verdad la piensas, la trabajas y tienes ya un poco de dominio de la situación, incluso de cualquier persona puedes hacer una foto chula. Eso es lo que yo pienso. Entonces, vale, pues esa no va a hacer las curvas impresionantes, pero va a hacer esa otra cosa que no puede hacer alguien que es un monobloque. Bueno, pues eso es un poco. Saber ver las cualidades de cada uno para explotarlas en la fotografía. Y esta teoría, que parece que así dicha es muy fácil, pues no, luego te viene un señor que se le sienta y te dice yo no le veo fotos a este señor en ningún lado. Pero bueno, pues empiezas a hablar un poco con él y le pregunto ¿y usted qué hace? Yo lanzo camiones a 20 metros de distancia, madre mía. Pues pónganse con el brazo así. Y entonces descubres que el brazo es como tu pierna. Y bueno, pues esto es curioso. Es decir, que cada uno tiene sus, no sé, su genética, sus habilidades, sus cosas. Y normalmente está orgulloso de ellas. Y el que es un intelectual le gusta salir pues con sus gafas, su libro y tal. Y el que es cultivado de patata, pues luego con su azada, el hombre ahí en el campo con sus patatas. Y no hay nada de malo en ello. Creo que sigue siendo igual de digno, igual de respetable. Pero todo esto es experiencia y precisión. Es decir, hacer una buena imagen improvisada en cualquier momento de cualquier persona que te viene es una mezcla de esas cosas. Y yo ha habido veces que no lo he conseguido y me sorprendió mucho desde luego el bloqueo. El bloqueo no lo esperaba. En una sesión de estas que dices, hoy no valgo nada, esto a mí no me había pasado. Con los bichos no me había pasado. Con la persona ya he descubierto que puede pasar. Estas son fotos bastante más atrevidas porque estoy buscando, no sé, es como una belleza de cómic. ¿Lo veis un poco? No sé si... A mí me lo sugiere. Es una postura altiva. Para mí es como una diosa. Es una... Bueno, un personaje de cómic. Podría ser el protagonista de una película, protagonista de un cómic. Entonces, revestir a esta persona de dignidad en ese momento y de altivez, pues si la persona lo lleva dentro, que da el caso, es muy fácil. Y si no lo lleva dentro, pues cuesta mucho intentar que parezca que sea así. Tened en cuenta también que es... Yo no recomiendo que hayas en la sesión solos nunca. Nunca. Primero, pues, porque cuesta mucho con un 70 milímetros a 4 metros ir a mover un flash. O ir a cambiar una tela que parece que no sé qué. Creo que tienen que estar varias personas. Por otro lado, le da seriedad al trabajo. Cuando una persona viene y hay un equipito allí y uno le maquilla, ahora sí eres tú el que la va a maquillar y tú el que va a hacer la foto y tú el que cambia el fondo y tú el que le echa el aire, aquello no funciona. Entonces, le da seriedad y le da posibilidad de que salga algo bueno. También, una de las cosas más difíciles es acabar la sesión y encontrar que las 4 o 5 fotos que te habías planteado distintas realmente no se parecen entre sí. Es decir, que cuesta saber que es la misma persona, cuesta saber que es la misma luz y cuesta saber que es el mismo estudio. Este es el reto. O sea, que parezca que sean como 4 días distintos con 4 personas distintas, con 4 días distintas. Este es el reto. No hay ningún reto en decir, vamos a pasar 2 horas haciendo a esta chica con un crucifijo sentada en una silla. Pues cuando llevas media hora ya dándole aquello dices, pues, aquí no va a salir nada distinto. Bueno, pues con respecto al equipo, ya habéis visto que parece que hay muchas cosas, luego tampoco son tantas. Sí que, sobre todo, el atrezo que se maneja es muy abundante, muy complejo. Y luego, si habéis pensado en esas fotos especiales, como os decía, pues tenemos el plan de hacer un tanque de agua de 2 metros y medio de alto, 1,5 de ancho, poder cambiar los fondos. O sea, un tanque exento, una pecera enorme, es muy complicado construirla por las presiones que tiene, porque 2 metros y medio de agua, 4.000 litros, en bajo, hace una presión brutal. Y tampoco queremos matar a nadie, va a hacer 4 fotos. Entonces, hay que trabajarlo. Pero la idea de la plataforma elevada, la idea de también tener como una piscina bajita donde pueda flotar alguien con las telas y poner unas florecidas, y bueno, todo esto lo vamos pensando y lo vamos haciendo, y poco a poco. De momento tenemos los 12 escenarios, y queremos hacer producciones más o menos ambiciosas. Tampoco vamos a traer cualquier tipo de foto. Pues tienen que ser unas fotos, por lo menos dignas, ¿no? Que las veamos y sean dignas. La cámara que estamos utilizando es una reflex convencional de 35 milímetros. Eso sí, tiene un buen rango dinámico, tiene 11 diafragmas de rango dinámico. Entonces, la gama de grises, la gama tonal, es muy amplia. Eso se nota mucho en los degradados, en los colores. Es una cámara que capta buen rango dinámico. Y el tamaño de fichero es grande. Son 120 megas en un TIF a 16 bits. De forma que si luego reencuadras un poquito, o reencuentras que la expresión está muy bien y quieres sacar la cara, pues va a ser difícil que no te queden 30 o 40 megas de foto. Y con eso, pues, puedes publicarla, puedes sacarla en grande, puedes hacer una reproducción en papel decente. Con respecto a los objetivos, yo os he dicho que los teles cortos son los ideales. Para las tomas cenitales, donde se nota menos el uso del tele y que estás limitado por la altura del estudio, pues el 24-105, 24-70, por ahí puede estar muy bien. Y el 70-200 si hay distancia para moverse en el resto del estudio, a pie de suelo, digamos. Entonces, esta lente no distorsiona, aunque te eleves o te acaches, no vas a pepinarle la cabeza a la persona y tienen muy buena calidad. Si escucháis, hay una persona que está dirigiendo las poses, Rubén, que está proporcionando aire a la escena y luego está la estetición vigilando un poco que todo esté correcto y yo estoy haciendo las fotos también y mirando un poco qué está saliendo. O sea que tener 4 o 5 pares de ojos mirando lo que está sucediendo ayuda mucho. Hay cosas que yo no soy capaz de ver con toda la movida allí en el momento. Esto, por ejemplo, yo no lo sabía ver. Yo me dijeron, vamos a poner unas alitas. Y a mí me dio la risa, alitas de qué, de pollo. No, hombre, no, alitas de ángel. ¿Qué pasa? Pues que luego ves la foto y te dije, callar. Yo cuando salió la foto, yo no aposté nada por esta foto, no era una visión mía ni nada. Pues la pusieron a la chica, le pusieron el ventilador. Yo hice la foto y cuando la vi dije, oye, pues me funciona. La chica es así angelical y con las alitas ahí y encima están los angelitos ahí que parece que le quieren tocar y le quieren bendecir. Yo no tengo ni media palabra más. Es decir, me había equivocado en mi percepción. Luego la foto me gustó y no es mi foto. Es una foto que ha surgido del equipo, de los consejos y del buen hacer de los demás. Bueno, pues aquí está. También vivimos de los errores. Con respecto a la iluminación, tenemos ocho flashes de estudio ahora mismo. Siete flashes de estudio, perdón. Y más o menos doce flashes de mano podemos juntar allí. Lo normal es que no se utilice todo a la vez, obviamente. Como mucho utilizamos, el flash principal que habéis visto con una ventana de luz grande. Esto va a hacer luz suave y global escénica sobre el sujeto. Esta luz con unas pantallas la vamos tapando conforme queremos. Puedes hacer que llegue menos al suelo, que no se te abra hacia la cámara, por ejemplo. Unas pantallas negras, grandes, que las pones delante de la fuente de luz. Un flash para fondo, con también ventana de luz un poco más pequeña, pero más alejado, de forma que la luz abra, ilumine uniformemente el fondo. Ya habéis visto en las fotos que no se ve que la pared sea degradada. Si os fijáis en la anterior, no hay más luz en un sitio que en otro. La luz se abre e ilumina el fondo más o menos uniformemente. Es así como cuela el fondo, si no, no colaría. Si tuvies un degradado muy clarito aquí, muy oscuro al final, dices, bueno, pues esto es un bombillazo que le han pegado aquí a una foto en la pared. Entonces, hacer que el fondo cuele significa que esté bien iluminado, que haya una coherencia de iluminación. El flash de contra, pues, puede ser una unidad de estas de estudio, o puede ser un flashecito de estos que normalmente llevas en la mano, en el bolsillo. Ah, pues ponle este para el pelo. Y es muy fácil de manejar. Y para evitar cables de conexión, un flash en la cámara. De forma que cuando disparas la cámara, por simpatía, saltan los de estudio y los de mano. Entonces, no hay cables donde enredarse. Aún así, alguna vez nos hemos enredado con los cables de alimentación de los flashes. O sea, cuando menos cables y cuanto menos enredos en medio, mejor. Y el reflector. O sea, con tres fuentes de luz y el esclavo de la cámara, el que es el que excita desde la cámara, con tres fuentes de luz vamos muy bien. Se puede hacer con dos. Y se puede hacer con uno si el fondo está muy cerca del sujeto. Pero con dos es lo ideal. Veis, debajo de la tarima hay un flash de mano, esclavo. Para hacer esa transparencia a la altura de las piernas. Entonces está ahí escondidito, esclavo. Lo de esto que lo pones en marcha, lo dejas ahí detrás. Y te pregunta la chica, ¿y esto para qué es? Esto verás que va a disparar y va a hacer luz. Pero, ¿y cuánta? Pues para eso está el control manual. ¿Qué te has pasado? Pues vas y lo rebajas un poquito y no pasa nada. También una contra del pelo arriba. No sé si lo veis. Bueno, está como bastante pensada la iluminación. Pero todo esto es bastante intuitivo. Bueno, otras veces nos da por eso. Vamos a hacer el bosque y vamos a pintar con arcilla a la modelo. Vamos a hacer que se agriete la arcilla. Y hacemos una foto un poco más gore. No van a ser todos ahí angelicales, ¿no? Y también, pues mira, un día estamos más así, pues hacemos otras cosas. Y si a ella le parece bien, pues... Con respecto a los fondos que utilizamos, utilizamos telas, telas grandes. 4x3, 4x4, 4x6. Cuanto más grandes mejor porque podéis hacer que la propia tela sea el suelo. Le podéis hacer como un fondo sin fin, como si podéis hacer fotos de producto. Papel. Los fondos también pueden ser de papel. Son muchísimo más baratos. Sobre ciento y pico euros. En vez de 350, puede valer una tela. Se estropean más, pero bueno, pues se reemplazan. Es papel. Se recicla. Ploters. Que le dan otra apariencia a la foto, claro. Con un ploter puedes llevarte el mar al estudio. Puedes hacer unas nubes. Puedes hacer unas nieblas. Puedes hacer un bosque. Puedes hacer un campo de amapolas. Es pensarlo un poquito y que luego cuele dentro del concepto de la foto. Pensad que los fondos no son para siempre. Hay que renovarlos. Cada X tiempo, si no lo renováis, ¿qué pasará? Pues que dentro de 10 años diréis, voy a ver mi colección de todas las fotos de nudo. Y una si una no van a ser el fondo de los angelitos. Y vaya, por Dios. Lo mejor es decir, pues cuando tienes 10 o 15 fotos con angelitos, pues te quedan las tres mejores y el fondo ese pues no se vuelve utilidad para esas cosas. O se utiliza con un fin más comercial y no ya para obra de autor. De la 13 ya hemos hablado. Pues cruces, faldas, túnicas, plumas, gasas, telas, pam, 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 pam. Y si no hay una lista, pues no sabes ni que existe. Esto pasa como con la foto de las agencias. Si no está identificada, si tú teclas el elefante y no sale tu foto, como si no existiera. Pues esto es igual. Como no tengas una lista y digas, ostras, que tengo ahí una especie de tela de plumas que podemos utilizar para esto. Pues si no hay una lista, va a ser difícil que la utilices o te acuerdes. Y luego ventilador o compresor y las tarimas. A mí las tarimas, me gusta trabajar con ellas. El otro día me encontré una que estaban tirando. Eh, para, para, para. ¿Por qué está haciéndote, hombre? Y la metí en mi coche como pude y la llevo. Pues una tarima, pues así, más o menos, un poquito más grande que esto. De dos palmos de alta, bueno, pues sirve. Esto fue curiosísimo porque yo nunca he visto una cosa tan rara como esta. Lo veo muy especial y lo trajo la propia modelo. Y fue muy bonito lo trajer a ella. Porque, claro, yo no me muevo por sitios que vendan estas cosas. Bueno, aquí estamos rozando el límite. Aquí ya le quisimos hacer una herida y hacer de ella una guerrera. Y aquí ya, pues eso. El fotógrafo ya nota un poco donde empieza a pisar en falso. Cuando empiezan a haber sangre y heridas, este y otro. Pues la caracterización, los gestos. Si no cuela, el paso a lo cómico es muy sutil. Es una línea muy fina. A mí no me llega, o sea, cuando la veo, me gusta, pero porque hay belleza en la foto. Pero sin este tipo de herida en el brazo también funcionaría maravillosamente. Y no está el gesto de pisar en el vacío. Pues casi que estamos acabando ya la intervención. Estaba dejando para el final el tema del contrato, que es fundamental. Si no hay un contrato, tú no puedes enseñar nunca esas fotos en público. Porque esa persona te puede denunciar. Y aunque tú le has pagado, si no ha quedado un documento como que ha sido así, pues te toca demostrarlo a ti. Porque has utilizado su imagen. Entonces el contrato hay que tenerlo firmado antes o después de la sesión. Antes hace un poco de mal efecto, ¿sabes? Llegar y decir, fírmame aquí. Ojo, yo no he hecho nada. ¿Esto qué es? Claro, también puede pasar que al final de la sesión diga, uy, el contrato este, qué duro es, yo no lo firmo. Y bueno, pues lo hemos pasado bien todos. Tampoco vas a cobrar, claro. Por ejemplo, si no me firmas y no puedo usar las imágenes, pues todos hemos perdido el tiempo. Pero hasta ahora no ha sucedido. Las personas que vienen, que saben que le vas a pagar por posar, entienden que tú esas fotos las vas a utilizar en el contexto que tú has dicho o en el contexto que aquí se establece. Lo que hacemos es unas cláusulas. Si a esa persona, por ejemplo, no le gusta ver sus fotos en Facebook o no le gusta verlas en webs o no le gusta verlas en determinados ambientes, pues detrás se pone una cláusula y ella misma con su puño y letra escribe en los dos contratos dónde no le parece bien que la exhibas y tú, pues te quedas con la copla. Pues mira, esto no puede ir a libros, esto no puede ir a exposiciones, esto no puede ir aquí, no puede ir allá. Y todo esto, claro, debe influir en el precio también. Si no vas a poder usar esas fotos, ¿qué sentido tiene hacerlas también? ¿Verdito? Sí. Aquí en este caso, sobre el tema contrato, a ver, esto no debería haberse tratado previamente porque si esta persona te está poniendo unos límites grandísimos, tú a lo mejor no te interesa traerte a este modelo porque entonces tú luego te vas a ver tan limitado. Eso es. Unas diapositivas más atrás había un poco eso de hablar bien con la agencia y hablar bien con el modelo para qué son, cuál es tu finalidad, cuál es tu concepto, tú vas a hacer fotografía artística, nunca vas a denostar a la persona, siempre al revés, tratas de dignificarla, de construir arte con su cuerpo, ese tipo de cosas. Lo que puede ser es que luego digan, joder, pues he visto que había alguien ahí grabando vídeo. Pues no me mola nada. Pues lo pones en la cláusula y tú ya sabes que todo eso se borra o no lo borras, pero no lo utilizas. Y puede pasar y yo lo entiendo también. Todo lo que se pueda especificar antes, cuanto más se hable antes, mejor. Mejor para luego no verte en cualquier situación. Eso es. Aunque sea a nivel genérico, sin que haya una obsesión con ello, pero decir, bueno, pues el tipo de fotos a nivel genérico es esto. Y a mí me gusta participar en concursos, hago mis libritos y puedes ir aquí o en un porfón o en una revista. Uy, 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 revistas no. Y no sé qué. Pues ya sabes que por ahí no vamos bien. En el tema que nos has comentado antes también de las modelos que no son remuneradas, que las encuentras por web, ¿en tu caso o en alguno que conozcas ha sucedido algo de este similar? Si hay un contrato firmado, nunca va a pasar ningún malentendido. Porque ahí se expresa más o menos coherentemente el trato. El trato es tú posas, yo te doy fotos. Tú ha gastado tu tiempo, yo el mío y mi saber. Así de intercambio. Vale, Benito. Entonces, ¿cuál, según tú, sería el mejor momento? Porque si te anticipas... Al final de la sesión. Siempre, al final, aunque puedas encontrarte con uno... Bueno, pues no me firmas, pues no te pago y... No, no. No me firmas no lo van a decir nunca, pero sí pueden decirte... Y además yo os lo ofrezco, ¿eh? Oye, pues se puede poner una cláusula si hay algo que no te convence. Pues es que a mí lo de Internet no me convence nada. Ten en cuenta que este contrato lo aplicamos también a comuniones, que hay niños. Entonces, pues la madre te puede decir, mire, yo Internet, nada. Entonces tú detrás, póngalo tú aquí. ¿Estas fotos para Internet? Nada. Y tú ya dices, bueno, pues esto nunca lo subimos a webs. Eso es. Muy bien, gracias. Y están en su derecho. Yo creo que están en su derecho. Otra cosa es que, claro, que empiezas a escribir un currículum ahí de... Pues no aquí, no aquí, no aquí, no aquí. Y al final dices, ¿y entonces dónde? Pues solamente en álbumes de cromos de Cropan. Pues esto tiene otro precio. Vale. Pues entonces hay que hacer constar dónde, qué día, don Fulanito o Menganita, con este DNI y con esta dirección, que es el fotógrafo, y de otra lo mismo, que es el modelo. Uy, saco una foto en medio. Acuerdan, pues que el modelo o la modelo autoriza al fotógrafo y a quien ceda los derechos de explotación, porque, claro, te pueden pedir la foto. Te pueden pedir la foto por toda la revista o para lo que sea. A poder utilizar total o parcialmente estas fotografías en el que terminó como modelo, sin limitación geográfica, por un plazo de tiempo ilimitado, todo hizo su reproducción, utilizando los medios técnicos conocidos y los que se pudieran desarrollar. Quién sabe, porque esto de Internet hace... Hay contratos de hace años que no lo reflejan. Entonces, si tenemos esta precaución, pues lo podemos utilizar. Con la salvedad y limitación de esta ley de protección civil al derecho al honor y la intimidad personal, familiar y la propia imagen, pues eso, que no vayas a denostar esa persona, que no aparezca en un círculo poco adecuado para esa obra. Puede suceder que una tercera persona coja... No sé, ya nos contó Belén Caballero, por ejemplo, que había perdido un disco duro, aparecieron las imágenes en un servidor no sé dónde, pues que alguien utilice la foto, pero entonces tú y el modelo vais a ir en contra de esa tercera persona. Va a ser bueno tener el contrato incluso como para aliarse, para decir, no, mi acuerdo es con esta persona y hay una tercera persona que está haciendo algo que no debe y tú siempre vas a estar a salvo ahí por tu contrato. ¿Recibo la cantidad de tantos euros? Aunque sea el foto por CD, yo casi siempre pongo que recibo la cantidad de tantos euros en concepto de copias y DVD con imágenes. Entonces, ahí queda como que algo se pagó, aunque sea un valor simbólico del trato. Y ya está, se firma y es buena idea poner un testigo y como testigo pues hablas con alguien del equipo, la estetición o su acompañante, quien sea, alguien que también como testigo firme que eso ha sido así y a quien poder recurrir en el caso de que haya cualquier malentendido a pesar del documento. Lo que sí que debe recoger imprescindiblemente el contrato es un reconocimiento expreso de haber posado. Todas esas fotos no se han robado en una plaza ni en un campo ni en una playa. Ahí alguien ha posado y además ha sido remunerado por posar. Ese concepto legalmente pues deja pocas dudas. A usted se le paga, usted va allí, hace un trabajo y entonces pues ya la han pagado. ¿Ahora qué quiere? No, es que quiero más. Pues esto no se hace así. O sea, el señor que donde has comprado todo el pan al día siguiente no le dice que te debes mil euros porque te llevas dos barras de pan. La cosa tiene su precio y ya las ha pagado. Las pagas una vez. El acuerdo al que llegan las ambas partes. También podemos aprovechar el contrato para informar que el haber posado de forma retribuida no les da derecho a explotar esas imágenes. Esas imágenes el autor intelectual eres tú y esa persona ha cobrado por posar. Si tú no le das permiso tampoco las puedo utilizar. Claro, el autor intelectual es tuya. Pues eso, está bien que lo sepan. Aunque luego tú se las vas a dar y les vas a decir que lo utilicen en la web que se hagan su portfolio que se lo metan en su book o que hagan lo que quieran pero te puedes encontrar que lo están vendiendo en una revista por ejemplo. Pues está bien que en el contrato digas que de eso no se puede hacer. Y luego también si vamos a hacer un vídeo de la sesión aunque sea formativo aunque no vaya a ser de ella sino de qué está pasando allí como hemos hecho esto debe incluirse en una cláusula también. No solo fotografía sino que añadir también vídeo. Bueno, pues esto es transparencia. Si todo esto se lee por ambas partes se firma por ambas partes y queda ahí escrito todo debe ir bien. Bueno, unas fotos para terminar. Desmontamos el capitone de la pared para usarlo también de suelo. Y acabamos con la sesión de body painting. ¡Gracias!